Haciendo las 10 horas del día 10 de septiembre del 2019 se abre la reunión con el objeto de verificar la existencia del PONS, solicito al diputado secretario si no pasa lista de asistencia. Tiene tapada su cámara, señor. Por razón no se vea nada. Saludamos muy negros. Con su permiso, diputado presidente. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Presente. Diputado González Carlos presente. Diputado Miguel Ángel Tomina Martínez. La diputada Sarmiento ya llegó. Buenos días a todos. La diputada Rosóbalú Pérez Sarmiento Rufino. Presente. Diputado Alejandro Gloria González. Presente. Diputado presidente, le informo que están cuatro de los cinco de la comunidad. El diputado secretario se inició en la reunión del día 10 de septiembre del año 2019 instalados en la sala legisladora ubicada en la planta baja de este poder legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez del año. A continuación, le permito poner a su consideración los asuntos a tratar bajo el siguiente orden del día. Número uno, pase de lista de asistencia y declaración del orden en su caso. Número dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número tres, lectura y aprobación en su caso de las actas de las reuniones celebradas los días 17 de junio, 2 y 8 de julio del año en curso. Número cuatro, análisis y discusión de las iniciativas tornadas a la comisión. Asunto número 1034, iniciativa con carácter de punto de acuerdo con el propósito de exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en uso de sus facultades y atribuciones destine el presupuesto necesario a fin de que priorice la permanencia de la subdelegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Juárez. Asunto número 1036, iniciativa con carácter de punto de acuerdo afecta a exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Comunicación y Sobras Públicas para que se ha contemplado y se destinen los recursos necesarios para el acondicionamiento del bordo que comprende el ejido Las Palmas, ejido José Partís de Domínguez, ejido Los Lamentos del Municipio de Ascensión, Chihuahua, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. Asunto número 1061, iniciativa con carácter de punto de acuerdo afecta al Santar el Poder Ejecutivo a través de todas las independencias, así como a los 67 municipios del Estado de Chihuahua. Ya las instituciones públicas y privadas del Estado a fin de que se estén en vigencia permanente en las actas de nacimiento para los trabajantes cotidianos. Asunto 1062, iniciativa con carácter de punto de acuerdo con el objeto de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Hacienda para que el uso de sus facultades y profesiones destine de manera urgente recursos extraordinarios para la reconstrucción del edificio que alberga la Presidencia Municipal de Guadalupe con la finalidad de cumplir con los objetivos marcados en el Estado en sus casos de beneficio de dicho municipio. Asunto 1084, iniciativa con carácter de punto de acuerdo afecta a los exhortar al Poder Ejecutivo del Estado que se instruye a la Secretaría de Hacienda para que no sean sus facultades y instrucciones destinen el recurso necesario para proveer al Hospital General de Guadalupe y Calvo los materiales y las condiciones para el debido cumplimiento de sus labores. Número 5, aprobación de dictámenes correspondientes a los asuntos. Número 949, dictamen que recae a la iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar la tarifa de derechos de la ley de ingresos del municipio de Nuevo Casas Grandes para el ejercicio fiscal 2019 en lo relativo a permisos para eventos públicos. Dictamen 993, que recae a la iniciativa con carácter de decreto mediante la cual el H Ayuntamiento del Municipio de Madera solicita la oposición para la contratación de un crédito simple a la cantidad de 10 millones de pesos destinados a financiar el costo de inversiones públicas productivas de infraestructura social municipal en materia de compra maquinaria en sala nueva. Número 6, asuntos generales. Número 7, claustura y hora de término de la reunión. Se licitó al diputado secretario, se sirva a someter a consideración de los de quienes integramos la comisión, el orden del día informe a la presidencia de la ciudad. Entonces, si me permite un segundo, presidente, me gustaría subir el tema de Guadalupe y Calvo de inmediato, si es en relación a lo necesario para el hospital. Si me lo permite el día de ayer, estuve con el secretario de salud precisamente viendo tres temas que llegaron a la comisión para no esperarnos a que se resolvieran de acuerdo a un exorio probable. El secretario de salud estuvo ya el jueves y viernes pasado en Guadalupe Calvo. Sí, efectivamente, el hospital tiene algo de tiempo abandonado. Están ya haciendo un análisis de a qué quitarle para poner recursos para que funcione. ¿Y en ese mismo sentido, con la anuencia del secretario, no es posible que también nos de inmediato ya nosotros? ¿No es un problema? Bueno, en particular no le veo problema. No existe un dictamen básicamente y lo podemos practicar en un exhorto para que sea atendida la necesidad urgente de instrucciones universitarias en los hospitales que existen en Guadalupe Calvo. ¿Qué es el sentido del dictamen para ver la posibilidad de una vez listarlo para la próxima semana junto con estos dos dictámenes? En vista que la Secretaría ya tomó acción, en relación, pues no queda de más. Sí. Nosotros que vamos a comisión, hagamos el exhorto. ¿Puede ser? ¿De acuerdo? ¿Muy bien? Si pueden aprobar... Entonces, les pediría si... No sé ni quién la presentó, pero... No importa quién la haya presentado, les pediría si están de acuerdo que este fuera... Asunto también se distara en los dictamen a aprobar el día de hoy para hacer el exhorto a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado para que el hospital de Guadalupe Calvo cuente con los insumos necesarios para su correcto funcionamiento. Si están, por la afirmativa, por lo momento, están nuevamente. Por unanimidad, el secretario. Muchas gracias. Solicito a todos los secretarios que sirvan para meter a consideración de que desintegramos a la Comisión del Orden del Día y informe a la Presidencia el resultado de la misma, en el entendido que hay un tercer dictamen de diputado. Por la decisión de la Presidencia, pregunto a quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día con la movilización planteada. Por favor, expresar su voto, el doctor de la Manuza, que aprobación. Gracias. En relación al tercer punto del orden del día, lectura de aprobación en su caso a las actas de las reuniones de los días 17 de junio, 2 y 8 de junio del año en curso, pregunto a los diputados si cuentan por las actas correspondientes las cuales fueron enviadas con anticipación a sus actas de la aprobación. ¿Tienen ninguna observación? No habiendo ninguna observación. Solicito al diputado secretario si sirva su voto de la aprobación. Por discusiones de la Presidencia, pregunto a la y los diputados presentes quienes estén por la afirmativa respecto al contenido de las actas anteriores correspondientes a las reuniones celebradas los días 17 de junio, 2 y 8 de junio del año en curso, por favor, expresar su voto de la aprobación. Por unanimidad. Gracias, diputado. Continuando con el cuarto punto del orden del día, análisis y discusiones y iniciativas formadas a la comisión. Básicamente, aquí me gustaría obviar el tema. Sería para dar la entrada, análisis y discusión a los asuntos número 1034, 1036, 1061, 1062 y 1084 que ya fueron leídos en el orden del día. Entonces, vamos a entrar para análisis y discusión. Le he entendido que el exhorto para el cual utiliza algo ya de una vez vamos a votar el sentido del dictamen que la propuesta es votarlo en sentido positivo para que la Secretaría de Salud de Hacienda y el buen funcionamiento del hospital que se puede hacer. Entonces, pasaríamos al siguiente punto del orden del día que es en relación al quinto punto del orden del día la aprobación de dictámenes correspondientes del 949, dictamen que requiere la iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar la tarifa de derechos de la ley de ingresos del municipio de los presos grandes para el ejercicio fiscal del 2019 en lo relativo a permisos para ventos públicos con folio número 22 del 2019 quedando el siguiente proyecto de decreto artículo único, se deroga el párrafo segundo en lo del numeral 3 del ejercicio sede de la facción de segunda la realización de firmas certificados y discusión de documentos municipales de la tarifa de derechos todos de la ley de ingresos del municipio de los presos grandes para el ejercicio fiscal del 2019 por lo anterior solicito al diputado secretario ponga en consideración de los diputados presentes la aprobación del dictamen por instrucciones de la presidencia se pone a consideración de la primera dictada y de los diputados presentes la aprobación del dictamen que requiere la iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar la tarifa de derechos de la ley de ingresos del municipio de los presos grandes para el ejercicio fiscal del 2019 en lo relativo a permisos para ventos públicos dictamen de folio número 22 de abonado del 2019 quedando el siguiente proyecto de decreto artículo único se deroga el párrafo segundo el número 3 del inciso C de la fracción decimosegunda legalización de firmas certificadas de expedición de documentos municipales de la tarifa de derechos todos de la ley de ingresos del municipio de los presos grandes para el ejercicio fiscal del 2019 que le estén por la afirmativa por expresar su voto levantando la mano ante aprobación gracias diputado se aprueba el dictamen que requiere la iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar la tarifa de derechos de la ley de ingresos del municipio de los presos grandes para el ejercicio fiscal del 2019 en lo relativo a permisos para ventos públicos creando el siguiente proyecto de decreto artículo único se deroga el párrafo segundo del número 3 del inciso C de la fracción decimosegunda legalización de firmas de la tarifa de derechos todos de la ley de ingresos del municipio de los presos grandes para el ejercicio fiscal del 2019 continuando con el siguiente asunto dictamen que requiere la iniciativa con carácter de decreto mediante la cual el hecho de ayuntamiento del municipio de Madera solicita la autorización para la construcción de un crédito simple hasta por la cantidad de 10 millones de pesos destinados a financiar el costo de inversiones públicas productivas de infraestructura social en materia de compra de maquinaria pesada nueva con folio número 23 de 2019 decreto artículo primero se autoriza al municipio de Madera Chihuahua para que por conducto de los funcionarios legalmente facultados en los términos de ley, gestión y contrato con cualquier institución de crédito que opere en el territorio nacional o cualquier institución integrante del sistema financiero nunca no siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado financiamiento en su modalidad de crédito simple hasta por la cantidad de 10 millones de pesos porque no comprende los intereses, funciones y demás accesorios que se establecen en el instrumento medio al cual se fortalece el crédito o crédito que el municipio el contrato de consustento en la adopción del presente decreto por lo anterior solicito el diputado secretario y la consideración del aire los diputados presentes en la aprobación del dictamen por instrucciones de la presidencia se pone a consideración de la comunidad y los diputados presentes la aprobación del dictamen que recae a la iniciativa con carácter de decreto mediante la cual el honorable ayuntamiento del municipio de Madera solicita la autorización para la contratación de un crédito simple hasta por la cantidad de 10 millones de pesos destinado a financiar el costo de inversiones públicas productivas de infraestructura social en materia de compra de maquinaria pesada nueva con folio 23 de abonar 2019 decreto artículo primero se autoriza al municipio de Madera Chihuahua para que por conducto de los funcionarios legalmente facultados en los términos de ley gestione y contrate con cualquier institución de crédito que opere en el territorio nacional o con cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado un financiamiento en su modalidad de crédito simple hasta por la cantidad de 10 millones de pesos comporte que no comprende los intereses comisiones y demás accesorios que se establezcan en el investimiento mediante el cual se formalice el crédito o el préstito que el municipio contrate con sustento en lo autorizado en el presente decreto quienes estén por la afirmativa por el trascudo pero no están en la mano por la medida pues el diputado se aprueba el dictamen carácter del instituto con carácter del decreto mediante la cual el hecho y el intermitente del municipio de Madera solicita la autorización para la contratación de un crédito sin presto por la cantidad de 10 millones de pesos destinado a financiar el costo de inversión pública productiva e infraestructura social en materia de compra de maquinaria pesada nueva artículo primero se autoriza el municipio de Madera de Chihuahua para que por conjunto los funcionarios legalmente facultados en los términos de ley gestión y contraten con cualquier institución de crédito que opere en el territorio nacional o con cualquier institución integrante del sistema financiero mexicano siempre que en cualquier caso ofrezca las mejores condiciones de mercado un financiamiento en su modalidad de crédito simple hasta por la cantidad de 10 millones que no comprende los intereses comisiones y demás accesorios que se establezcan en el instrumento mediante el cual se formalice el crédito en préstito que el municipio contrate con sustento en lo que usaba el presente decreto si me permite diputado secretario por haber aprobado nosotros por unanimidad el asunto número 1084 que es un exhorto de la Secretaría de Hacienda y de Salud les pediría que aprobamos el sentido de un dictamen en positivo para que ambas secretarías se les exhortara y que de manera inmediata enviaran los recursos necesarios para el buen funcionamiento del hospital que está ubicado en Guadalupe si así lo tienen quienes estén por la afirmativa les solicito que lo utilicen de la forma personal con unanimidad el secretario nada más es sentar ahí el acto igual secretario y técnico y pasando al punto de desahogar al sexto punto de desahogar solicito al diputado secretario pregúntele a los diputados en la comisión si tiene alguna sugeridad que tratar antes se roba el presente que el ministerio justificante del doctor Miguel Ángel Coluna para mí no es que ya no es que lo acepte porque llega demasiado gracias por el sistema de la presidencia junto a la y los diputados presentes que llegaran esta comisión y que esté en la comisión general a tratar perfecto un punto de orden del día y al no haber más asuntos que tratar se va por concluir la reunión siendo las 10 horas con 14 minutos del día que se actúa tengan buenos días muchas gracias en la comisión de la comisión hasta la próxima